En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelar Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestras dioses y de San Cristóbal Tiempo. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y les voy a presentar las noticias más destacadas de nuestra actualidad en la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Venezolana 2.5 millones de feligreses celebraron a la Divina Pastora en Barquisimeto. Los feligreses se congregaron en este 14 de enero. Comenzaron a congregarse desde la madrugada de este sábado 14 de enero. Acompañaron a la querida imagen Mariana en los 7.5 kilómetros que duró el recorrido de la procesión con aplausos, cantos y oraciones. En la procesión, el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, pidió la intercesión de la Virgen Santísima para que en forma pacífica pueda lograr cambiar esta situación por un ambiente de prosperidad, de libertad y de paz para Venezuela. Conferencia Episcopal Venezolana En otras notas de la Conferencia Episcopal Venezolana, tenemos que el Papa Francisco nombró al Cardenal Baltasar Porras como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Otra buena noticia para Venezuela, ya que su eminencia supervisará el Consejo Episcopal Latinoamericano. De acuerdo al Boletín Informativo de la Santa Sede, el Papa Francisco ha nombrado el pasado sábado 14 de enero a los Cardenales Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, y junto a él también estará Sergio Darrocha, arzobispo de Brasilia en Brasil, y Carlos Aguiar Retes, arzobispo en México, como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina en el marco de los nuevos nombramientos en las distintas congregaciones y comisiones del Vaticano. Cabe destacar que esta Pontificia Comisión para América Latina es un órgano del Vaticano encargado de estudiar los problemas de la vida de los católicos, así como las disyuntivas por las que atraviesan los países latinoamericanos. Noticias Vaticano Y en las notas internacionales, el Papa Francisco nos dice, eviten ser cristianos perezosos, estacionados en la Iglesia. En la homilía de la misa que celebró esta mañana en la capilla de la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco llamó a los cristianos llevar una vida valiente en contraposición con los cristianos perezosos que están estacionados en la Iglesia, aquellos que se quedan paralizados. El Santo Padre pidió evitar ser cristianos perezosos, cristianos sin voluntad de andar adelante, cristianos que no luchan por cambiar las cosas, por hacer cosas nuevas, cosas que nos harían bien a todos, cristianos estacionados que encuentran en la Iglesia, un buen parking, estacionamiento o parqueadero. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para mayor información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo.